La programación escénica organizada por la Concejalía de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Aranda continúa este viernes con la representación de Mowgli y el Libro de la Selva, enmarcada dentro de la décima Semana del Menor, organizada por la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Aranda. La cita comenzará a las 21 horas en el Centro Cultural de Caja de Burgos de la mano de la Carreta Teatro. Este viernes continúa desarrollándose el programa Punto de Encuentro de Ocio Alternativo que la Concejalía de Juventud pone en marcha durante la temporada de otoño y que se desarrollará todos los viernes hasta el 17 de diciembre, desde las 16.30 hasta las 22 horas en el patio del Colegio Castilla y en la Casa de la Juventud. Actividades como Acrosport, Funky, Expresión Corporal, Hockey, Rugby Tag, Frontenis, Patinaje, Concurso de Fotografía, Skate, Taller de DJ y Multideporte. El artista Teodoro Guerra expone hasta el próximo 27 de diciembre en la Sala del Centro Cultural de Caja de Burgos una serie de obras que pueden visitar de lunes a viernes de 19 a 21 horas y de 12 a 14 los sábados. Teodoro Guerra cuenta con numerosos premios conseguidos en concursos nacionales de pintura rápida como el Villa de Aranda, en el que se hizo con dos galardones en 2002 y en 2006, así como en otras provincias de nuestra región.